A ver, ahora Luis Fernando va a interpretar la obra en un mercado persa. Un mercado persa tiene un intermedio descritivo de Arbel Katzbein. Un intermedio descritivo es una obra musical que trata de describir con la música una situación determinada. En este caso lo hace tratando de recorrer el ambiente de un mercado oriental. Con esta música y su imaginación nos tenemos que transportar todos por un momento a este mercado persa. Bien, el análisis de la proposición de la obra es el siguiente. Los camelleros se acercan lentamente al mercado. Se oye del bruto a los mendicos reclamar su divorcio. La bella princesa, figurada por un tema lácteo de clarinete repetido por toda la orquesta, rodeada de sus sirvientes hace su aparición y se para a mirar a los titiriteros y encantadores de serpientes. La llegada del califa interrumpe el movimiento del mercado. Los mendicos vuelven a hacerse oír. La princesa se prepara para partir y los camelleros continúan su camino. Los temas de la princesa y los camelleros se extinguen en la lontalanza y el mercado se vacía. Ahora, cuando Luis Fernando toque la obra, yo os iré diciendo cuando entran los bendicos, cuando aparece la princesa, cuando llega el califa, llegan lentamente los camelleros. La princesa se trata de la princesa y los cam de la princesa. ¡Gracias! Aparición de la bella princesa 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 Los jugadores en el mercado Los encantadores de serpientes Aparición de la bella princesa 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 Aparición de la bella princesa